Buenas noches, bienvenidos a Uruguay Elige, el periodístico de BTV. Hoy vamos a hablar de los niños y adolescentes del Uruguay. ¿Qué hemos hecho como Estado y como sociedad para mejorar sus vidas? ¿Y qué desafíos enfrentamos para su futuro? La situación de la infancia y adolescencia en Uruguay preocupa en el ámbito académico y político. ¿Cuáles son las cifras que generan mayor alarma hoy en el país? Un informe de UNICEF de 2024 explica que para colocar a niños, niñas y adolescentes en el centro de la agenda de las políticas públicas sociales, se deben abordar varios desafíos que están vinculados a las siguientes cifras. La pobreza infantil se ha mantenido en torno a un 20% en los últimos 10 años, duplicando el porcentaje de pobreza general del país. A su vez, dos de cada tres niños y adolescentes en hogares bajo la línea de pobreza experimentan inseguridad alimentaria y alrededor de un 15% de los niños, niñas y adolescentes viven en hogares con pocas habitaciones o de mala calidad constructiva. Según el informe de privaciones múltiples de UNICEF y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Según información del Instituto Nacional de Estadística, el monto promedio que los hogares pobres reciben por transferencias, como asignaciones familiares y la tarjeta Uruguay Social, es de 6.700 pesos mensuales. En cuanto a la internación entre centros públicos y privados, la tasa de niños y adolescentes que viven en hogares de 24 horas es de 321 cada 100.000. Este ubica al país en el tercer lugar en lo que refiere a las mayores tasas de internación de la región. Al mes de diciembre de 2023, 6.916 niños y adolescentes menores de 18 años se encontraban vinculados al INAU. En materia de educación, preocupa el nivel de inasistencias y de desvinculación del sistema. Se estima que de los seis años que dura la educación primaria, los niños pierden prácticamente un año en promedio por inasistencias. En los contextos más vulnerables es donde se produce la mayor cantidad de faltas. En cuanto a la desvinculación, un 8% de los adolescentes de entre 15 y 17 años no se encuentran matriculados. Este porcentaje se duplica entre los adolescentes del quintil más pobre. Además, los niños y adolescentes son las principales víctimas de delitos sexuales. En 7 de cada 10 casos de violencia sexual denunciada ante la policía, la víctima es un niño, niña o adolescente. En todo este contexto, las cifras de UNICEF muestran que un 13% de los niños y niñas en la primera infancia presenta alteración en alguna de las áreas del desarrollo. Una realidad que se mantiene constante a lo largo de los años. ¿Qué hacer para mejorarlo? Bueno, ahí veíamos un disparador, un informe inicial sobre cuál es el estado de situación con algunas cifras y demás. Pero en esta mesa de trabajo es un placer recibir hoy a Paula Gándaro, neuropediatra, docente de la Cátedra de Neuropediatría, estudiante de la Facultad de Medicina. Sí. Bien presentado. Eso es importante, si no ustedes me corrigen que no hay problema. A Matías Brum, también economista, doctor en Economía y docente de la ORT. Y a Fernando Filgueira, que ya lo conocemos en esta casa por Gabriel Pereira, que ha venido bastante a entrevistas con él. Bueno, es por supuesto doctor en Sociología y es también jefe del Fondo de Población de Naciones Unidas. Muy bien. Muchas gracias a los tres, de verdad, por estar aquí. Vamos a tratar de, bueno, ahondar sobre este tema que es bien importante. La evidencia lo demuestra y lo veíamos ustedes también, porque están empapados en este tema, de la importancia de invertir en los primeros mil días de vida de nuestros niños. ¿Cuál es el diagnóstico, a grandes rasgos, y vamos a seguir profundizando, no sé quién quiere comenzar, de cuál es el estado de situación de las infancias y adolescencias de aquí, de nuestro país? Matías. Bueno. Adelante. ¿Cuál es el diagnóstico? Yo diría que el diagnóstico es un diagnóstico relativamente malo. O sea, estamos con un 20% de pobreza infantil y tenemos que tener en cuenta, una cosa que comentaba con Fernando recién, que nosotros venimos de una reducción de la pobreza infantil bastante importante. Arrancábamos con el 50% en 2006, la bajamos del 50% al 20% en 2024, pero hay que tener en cuenta que en esos 18 años, o sea, ese 50% siempre contuvo el 20%. O sea, llevamos ya 18, 20 años con una tasa de por lo menos 20% de pobreza infantil y eso es una cosa que es bastante espeluznante pensando en que la pobreza, como la estamos midiendo, la estamos midiendo a través de la línea de pobreza del INE. La línea de pobreza del INE lo que hace es, calcula una canasta básica alimentaria mínima con un conjunto de nutricionistas y expertos y después lo que hace es calcular una canasta básica no alimentaria consistente en elementos de confort, de vivienda, de salud, de educación, y eso lo que nos da es una especie de piso mínimo que los hogares que no lleguen a ese piso mínimo están en condiciones de pobreza. Pero la pobreza infantil, en cierto sentido, o sea, la cantidad de niños que están por debajo de esa línea de pobreza no nos habla tampoco acerca de las vulnerabilidades que tienen los niños que están por arriba de la línea de la pobreza. O sea, si nosotros pensamos... Que nos separa como la frontera, es decir, es como Rivera y Brasil, se nos separa, capaz que es un número. A mí me gustaría distinguir entre... Cuando hablamos de pobreza infantil, en realidad de lo que estamos hablando estrictamente es de la cantidad de niños que están por debajo de la línea de la pobreza, pero en realidad el problema de fondo es la capacidad o el desarrollo cognitivo de esos niños o la capacidad o el desarrollo que tengan esos niños para llevar adelante sus vidas, para crecer sanamente, y cuando sean grandes no están en condiciones de pobreza. Entonces, en realidad, nosotros podemos mover la línea de pobreza, nosotros podemos mover la cantidad de niños que están... O sea, nosotros podríamos reducir la pobreza infantil con transferencias, pero eso no necesariamente implicaría que los niños pasen a estar en una situación considerablemente mejor desde el punto de vista de las privaciones que tienen. La pobreza infantil es una cosa multidimensional y que le hace también a la educación, a la salud, a la vivienda y a todo otro montón de cosas. Entonces, tener el 20% de los niños que no llega... O sea, que viven en hogares, que no llegan a ese mínimo que fija el INE, que es una línea relativamente arbitraria, y que marca como una especie de piso que es bastante acotado y es bastante malo en sí mismo, es una situación bastante crítica pensando en el futuro del país. O sea, pensando tanto en el futuro de los niños como... O sea, pensando en la micro, en el futuro de esos niños, como pensando en la macro, pensando en, bueno, cómo queremos ser un país desarrollado si agarramos a un quinto de la población y la sumergemos en la pobreza y la dejamos sumergida en la pobreza de 20 años. Ahí va. Tremendo. Sí, 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 Paula, adelante. Bueno, no, yo un poquito lo mío es como pensando un poco más individual, que es esto del neurodesarrollo, que es como el proceso que se va adquiriendo desde antes de nacer, de lo que son la maduración de las funciones motoras y cognitivas, que, bueno, a la larga estas son las habilidades que uno tiende a que tengan, que eso se completa en la adolescencia y tiene que ver con el desarrollo del lenguaje, de la atención, de la memoria, de la capacidad de aprendizaje, de la capacidad de resolver los problemas, de las funciones ejecutivas, y también la capacidad de autorregulación de las emociones. Eso es como el objetivo final del desarrollo. Y, bueno, eso se sabe que hay una base biológica, obviamente, pero, bueno, a través de todos los estudios que ha habido en la neurociencia, cada vez más hay evidencia de que lo ambiental influye un montón en eso. Y eso desde antes del nacimiento, en todo lo que tiene que ver con el ambiente intrauterino, a través de esa mamá, de lo que vive esa mamá, de si hay consumo de sustancias o no, cómo es la alimentación, los nutrientes que aportan al desarrollo del cerebro de ese que se está desarrollando en el útero, y también de la exposición al estrés que tenga esa madre, que, bueno, si el estrés es como crónico, eso genera una alteración hormonal, digo, de la regulación hormonal en el bebé, que se sabe que cambia la estructura del cerebro, no solo la estructura anatómica, sino también funcional, en cómo esas redes que van hacia esas funciones cambian. Y eso ocurre, sobre todo, en los primeros mil días que tú dijiste de vida. Ahí tenemos la foto de los dos cerebros, que, obviamente, capaz que la gente ya la vio varias oportunidades, pero está bueno compartirla para ver eso, un cerebro de un niño, ahí lo tenemos en pantalla, de un niño que, normal, con todas las necesidades básicas cubiertas, por decirlo de alguna manera, y otro con negligencias en su desarrollo. Y que lo que él decía, que eso no solo actúa en el momento de que está ese estrés, por ejemplo, vinculado a la pobreza, sino que eso queda como un patrón que a la larga sigue en la trayectoria de vida de cada uno. Entonces, por eso es tan importante abordar esto de los primeros... Fernando, ¿cuál es tu visión de eso? ¿De dónde estamos parados hoy en día? Creo que Pablo y Matías plantearon lo fundamental que va por dos lados. Es decir, Matías muestra una cosa que Uruguay lo tiene como deuda desde hace mucho tiempo. En general, hace mucho tiempo reconocimos que ciertas poblaciones requerían transferencias monetarias y apoyos, por ejemplo, la población adulta mayor, digamos. Eso está reconocido. La evidencia nos muestra que una parte muy importante de la población en la etapa gestacional y en la etapa en que están teniendo hijos, las familias, también lo requieran. Es decir, que si no lo otorgamos, van a estar en situaciones de infraconsumo, de vulnerabilidad, de exclusión, etc. Y que en un contexto demográfico como el actual, además de un problema de derechos, es como tirarse un tiro en el pie. En un contexto en el cual sabemos que en el futuro vamos a tener cohortes cada vez más pequeñas, porque los niños que nacen son menos, y cohortes adultos mayores cada vez más grandes que van a requerir apoyo de la sociedad, requerimos que las cohortes cada vez más pequeñas sean altamente productivas. Eso que Matías decía, sumergimos al 20%, bueno, ahí hay un riesgo de que ese 20% de esos 33.000, 34.000 nacimientos que tenemos hoy, o los 40 y tantos que teníamos antes, van a tener más dificultad por lo que señalaba Paula, de lo que la neurociencia nos... ha sido clave la neurociencia, el desarrollo de la neurociencia... bueno, ella es neuropediatra, así que lo conoce, viene de hace bastante tiempo, aquel famoso experimento natural horroroso de Romania, digamos, que se hizo, pero empieza a conformar una masa crítica que empezó a convencer a mucha más gente, digamos, y es muy bueno que... yo creo que la sociología llegó relativamente rápido, la economía más tarde, pero tuvo a Heckman, ¿no? A James Heckman, que es el premio Nobel de Economía. Que toma todos estos elementos de la neurociencia, y dice, esos mil días son absolutamente claves, y esta idea de cronosensibilidad. Es decir, yo, si no hago estas inversiones en ese momento, después puedo mitigar el daño, a costos mucho más altos, pero nunca voy a llegar exactamente a lo que podría haber construido como potencialidad si hubiera hecho la intervención en el momento correcto. Bueno, yo me acuerdo que Díaz Rosselló, que él insiste, me dice, yo ya estoy tan, tan... Cortido. ...casado con esta idea de la cronosensibilidad, que lo primero que me importa es cuando se le clampea el cordón umbilical a la madre gestante cuando estaba en el parto, en el momento del parto, por el tema de la transfusión de hierro, creo que es, ¿no? Sí. Digamos, ¿no? Y eso es clave para el futuro de Chiquilín en una cantidad de cosas. Bueno, pensemos esto en 0, 1, 2, 3 años, en situaciones de pobreza, con alto estrés gestacional, pero después en el hogar, etc. Y Uruguay también tuvo durante mucho tiempo otro hueco, yo diría, de cuidados, en lo que es la etapa de adolescencia, juventud y emancipación a la vida adulta. Tenemos tasas de no asistencia al sistema educativo que han mejorado un poco, que son muy altas, de no concreción del ciclo educativo secundario, que son muy altas, problemas que ahora se hacen presentes en territorios con segregación de violencia, etc., y ella me puede corregir, pero si hay una etapa muy maleable y clave que es el inicio de la vida, hay otra que es la etapa del pruning, de la poda que se produce y se definen cuáles son los circuitos más eficientes que acontecen entre adolescencia y juventud. En esos dos momentos de maleabilidad críticos, son dos momentos en los cuales tenemos agujeros en nuestra estructura de protección social y en los niveles de bienestar que le proporcionamos a esa población. Claro, esto del desarrollo de las distintas funciones cognitivas en la vida tiene como distintos momentos en que van apareciendo, ¿no? Lo que tiene que ver más con esto de los sensoriales, como mucho más precoz, el lenguaje, lo que tiene esto de las funciones ejecutivas, la resolución de problemas, la búsqueda de opciones, etc., eso es como más tardío. En los momentos en que emerge es como el momento crítico, y bueno, ahí sabemos que hay factores de riesgo, digamos, que son los que los pueden afectar en esto de que moldean los circuitos neuronales, que bueno, ahí tenemos de todo, ¿no? Prenatal, todo lo que dijimos, pero también la exposición al abuso, el consumo de los papás, bueno, que muchas veces son madres solas, el estrés, lo que significa, como más la falta nutricional, lo que él decía del hierro, ¿no? O sea, se ha visto, por ejemplo, que en las embarazadas ha aumentado la anemia en este tiempo, ¿no? Eso que también favorece el desarrollo de las funciones cognitivas, pero bueno, también sabemos que hay factores protectores del neurodesarrollo, sobre todo, bueno, después del nacimiento lo que es contar con una nutrición adecuada, horas de sueño adecuada, horas de juego adecuada, la interrelación con los padres, madres, bueno, lo que tiene que ver con los pares, la concurrencia escolar, ¿no? Y sabemos que si todo eso no se logra de una forma acorde, obviamente si hay problemas en el desarrollo en los primeros años, eso se traslada después al rendimiento escolar, al rendimiento académico. Son niños que no les va a ir bien, entonces van a abandonar el sistema educativo y bueno, a la larga van a tener no posibilidades de una vida independiente, no un trabajo valorado. Matías, justo hoy se conocieron datos del primer semestre de este año de pobreza nacional, que está en torno de un 9,1%, el año pasado cerró con 10,4%, si no estoy mal. No se conocieron datos de pobreza infantil en este caso. No tenemos datos de pobreza infantil. Pero algo que también conocemos y sabemos y es lógico, esos niños pobres, esos 20% también vienen de hogares, familias pobres, tutores pobres, los padres, las madres, jefas de hogar. ¿Cómo hacemos? Vos decías, no se mide correctamente, no es una buena forma de medición, se mide por ingresos. ¿Cómo hacemos? Para medirlo de otra manera, de una manera multidimensional. Bueno, el INE está... Para poder ajustar también las políticas públicas, ¿no? O sea, ahí yo diría dos cosas. Tenemos una idea, o sea, tenemos hoy en día información acerca... Podemos caracterizar con la encuesta de continuidad de hogares más o menos cómo viven los... O sea, tenemos que sacarnos de la cabeza la idea del niño pobre. O sea, ¿ok? Porque el niño no es responsable de su propia situación. La pobreza tiene cara de niño. Ok, la pobreza tiene cara de niño y los niños son pobres, pero son pobres porque sus padres no están en condiciones de generar ingreso suficiente para llevar adelante el hogar. Entonces, el problema, por así decirlo, es el problema de los padres que no están en condiciones de llevar adelante el hogar y sacar el hogar por afuera de la línea de la pobreza. Y si vos mirás la composición de los hogares, te encontrás con hogares que son principalmente monoparentales, o sea, son monoparentales principalmente encabezados por una mujer, una mujer sola, o generaciones solapadas, como una abuela, una madre y una hija, una abuela, una madre y un hijo, en situaciones de un tamaño de hogar que es más grande que es el tamaño de hogar promedio, y con poblaciones que generalmente trabajan en trabajos informales y con vinculación esporádica al mercado de trabajo. Lo cual está explicado un poco, o sea, es una especie de problema de huevo-gallina en el sentido de que está explicado también por la dinámica del hogar, por la dinámica del hogar en términos de la cantidad de niños que tiene. O sea, es difícil pedirle a un hogar que tiene dos pibes que la madre salga a trabajar ocho horas cuando tiene que hacerse cargo de los niños que tiene a cargo. Claro. Entonces, ese es como el punto de partida. ¿Cómo salimos de esto? Para mí salimos con tres pilares. Yo siempre pienso en la imagen de un banquito sostenido por tres pilares. Entonces, para mí un pilar fundamental es un pilar de transferencias para aliviar las situaciones iniciales de privación y para poder atender los mil días. Entonces, en realidad lo que necesitamos es transferir recursos a los hogares. Tenemos los hogares, no los tenemos todos identificados, pero hoy en día tenemos una matriz de protección que es insuficiente, pero que existe porque tenemos asignaciones familiares, tenemos la tarjeta urbana social y tenemos el bono crianza. Entonces, lo que tendríamos que hacer es incrementar las transferencias que estamos dando, incrementarlas con foco en edades 0 a 3 o en edades menos 1 a 3, en el sentido de agarrar a las madres gestantes y darles una torta de plata para que estén en condiciones de superar su situación de privación en el momento en el que más lo necesitan los niños por el tema del desarrollo y el tema de los cerebros que veíamos recién. Entonces, una primera pata serían las transferencias, pero necesitas como dos patas adicionales y un travesaño para que el banquito te funcione. Y en ese sentido, lo que yo me imagino es una pata vinculada a la recalificación o adecuación del mercado de trabajo para los padres y para las madres, o sea, cursos de calificación y de recalificación y de mejora del nivel de calificación. O sea, estamos hablando de personas que tienen más o menos 8 o 9 años de educación completa. O sea, te lo pones a empezar de ese lado, ¿qué trabajo vas a conseguir con esa calificación? Entonces, lo que necesitas es un programa de recalificación o de reinserción laboral para lograr que estas personas se reinserten y lo que necesitas es un sistema de cuidados. Hoy en día tenemos un sistema de cuidados que está extendido, que tiene una cierta cobertura, que básicamente opera a través de los CAIF, pero que tiene una cobertura de 3 horas 45 minutos en la mayor parte de los casos, si no en el 90%. Entonces, lo que necesitas es darle a los hogares plata para sacarlos del estrés monetario de no tener plata, para permitirles comer bien, para permitirles arreglar la humedad que tienen en la casa, para permitirles generar un ambiente razonable para los niños. Un sistema de cuidados que a partir de cierto momento, no en el año 0, pero a partir del año 2 o el año 3 o por lo menos el año 1 y medio, les permita a las familias dejar a los niños en lugares donde puedan estar atendidos por psicopedagogas, por psicopedagogos, por psicomotricistas y por gente que sea idónea, y que eso opere como una doble condición. El sistema de cuidados para mí tendría que operar como un sistema de servicios para el niño y la niña, en el sentido de mejorarle la calidad de vida al niño y a la niña, pero también que opere como la vieja y querida guardería, que permita que los hogares... O sea, vos te imaginas un hogar en el cual tenés una transferencia monetaria que te alivia los problemas monetarios de corto plazo. Tenés un sistema de cuidados donde vos podés dejar a los pibes para salir a trabajar y tenés un programa laboral que te ayuda a una inserción laboral mejor. Entonces, con eso estás atacando... O sea, con la transferencia sola, pura y dura, estás bajando la estadística. O sea, si vos fueras gobierno, vos con un programa de transferencia puro y duro, bajás la pobreza infantil y podés lavarte las manos y decir, yo bajé la pobreza infantil un 40%. Pero no estás... Solamente con la transferencia no estás solucionando el problema de transmisión de inteligencia de la pobreza o el problema de su desarrollo mental de los niños. O sea, no estás solucionando eso, lo tenés que solucionar con las otras dos patas. O sea, con la pata de, digamos, del sistema de cuidados y con la pata laboral lo que tendrías que tratar de hacer es tratar de lograr que los hogares tendieran a una situación de autosuficiencia. Sí, lograr trabajos de mejor calidad, como decías vos, sostenidos también en el tiempo. ¿Cómo es eso? Si fluctúa... Eso es difícil. Estaba mirando el informe del INE y creo que decía que un hogar de tres personas, que asumo que son papá, mamá y un niño, que para no ser pobre tenés que ganar más de 50 mil pesos. Más de 50 mil pesos. Sí, Viren, en general. Sí, sí. Es inviable. Sí, realmente. Fernando, vos pensás entonces que la pobreza debería medirse multidimensionalmente. ¿Eso nos ayudaría o ayudaría a este turno? Sin duda. No renunciar a la medición monetaria de la pobreza. Yo creo que es un avance y es positivo. Lo que pasa es que estas otras formas de medir la pobreza... Nosotros tenemos formas, lo que se llamaba NBI, necesidades básicas insatisfechas, y ahora Naciones Unidas, UNICEF, PNUD, en particular vienen trabajando con el INE en alguna medida multidimensional de la pobreza. Yo creo que aporta y aporta mucho tener más de una forma de aproximarnos a ese universo. O el trabajo que desarrolló Matías, que es una tipificación para entender mejor cuáles son las poblaciones que están allí en el interior, para entender cuáles son las claves de su reproducción o de sus circunstancias. Una cosa que me parece importante es insistir en esto de... No hay muchos países en donde la pobreza infantil sea menor que la pobreza en la población general. Lo cual para las etapas demográficas en que ingresamos es un dato virtuoso. A lo mejor debería no tener pobreza. Pero si la tenés, preferís tenerla concentrada sobre todo en, yo diría, gente joven que está empezando su vida pero no tiene hijos ni hijas, y bueno, y se muda con alguna amiga, ahí se le complica un poco. Si está concentrada ahí, está bastante bien. No en la adulto mayor y no en las etapas tempranas de la formación de familias. Esos países que presentan sistemáticamente cifras de pobreza infantil por debajo de los niveles de pobreza general, tienen el banquito del que habla Matías. Es decir, tienen un sistema robusto de transferencias monetarias. Tienen tasas de empleo femeninas en los sectores de menores ingresos altas. Obviamente con salarios un poco más bajos, pero tasas de participación laboral altas. Y tienen un muy potente sistema de cuidados desarrollado. Que incluye la parte del cuidado institucional y la parte de licencias maternales y paternales para compatibilizar, digamos, la crianza y el cuidado. ¿Y por qué lo tienen? Esto es interesante. Y por supuesto que acá, desde Naciones Unidas, yo, como tú me presentaste, el Fondo de Población de Naciones Unidas, hay un elemento de derechos y de justicia. Esto de que el niño no es pobre, digamos, es un contexto social e institucional que coloca un conjunto de hogares que tienen niños en dicha situación, es un tema de derechos. Pero lo otro es un tema de eficiencia. De eficiencia económica futuro. Intertemporal. Es decir, la razón por la cual estos países hacen este cambio y completan la malla de protección social y de inserción en los sectores más vulnerables, especialmente en las familias con hijos, es porque construyen lo que ellos llaman un welfare, un estado de bienestar productivista, en donde todas las personas van a tener condiciones de inserción y del desarrollo de todas sus potencialidades. De innovación, de producción, de construcción de capital social y civilidad en la sociedad, de evitar las situaciones, por ejemplo, de no manejo de las emociones que llevan luego a... Entonces, efectividad en la lucha contra la desigualdad y la pobreza, eficiencia económica, son dos elementos que se suman al tema de derechos, propiamente dicho, y de justicia, y que Uruguay haría bien en tomarlos, no como ejemplos a copiar, pero sí entender cuáles fueron las orientaciones que le fueron dando a sus políticas para lograr tres cosas muy positivas. Uno, lo que señalábamos, una pobreza infantil muy baja, más baja que la pobreza general, tasas de participación laboral femeninas muy altas, altas incluso en los sectores de bajos ingresos, y tasas de fecundidad, sorpresa, sorpresa, más altas que los países en donde hay bajas tasas de participación laboral. Y uno diría, si la mujer participa más laboralmente, tiene menos hijos. No, porque estos países construyen un ecosistema en donde el Estado genera una alianza con las familias para la crianza. Entonces combina tasas de fecundidad menos bajas, por ejemplo, hoy Finlandia, Suecia, Dinamarca, que se mencionan como países en donde bajó ahora la fecundidad un poco, siguen siendo más altas que la que nosotros tenemos hoy. Hoy en día es menos de dos hijos por persona. 1,2. 1,27 en tasas de fecundidad. Estamos. Yo qué sé. Finlandia está en 1,3. Suecia está en 1,4. Dinamarca debe estar en 1,6 todavía, por ahí. Y estuvieron cerca de dos, cerca de la tasa de reemplazo durante buena parte del periodo que nosotros estamos atravesando. Lo hicieron porque esa fue la alianza que generaron. Una alianza entre el Estado, las familias, y con ello también una señalización a los mercados y a los mercados laborales de que era necesario esta compatibilización y este apoyo a las familias en su etapa gestacional y de niños pequeños. Pablo, querías agregar algo y hacemos una cosa y ya. No, yo lo que quería agregar era un poco en esto del abordaje que uno se imagina o ve con respecto a los niños que vemos, con los que trabajamos, que un poco una cosa es lo que tiene que ver con la prevención de todo esto, con todo esto que planteaban de evitar esta situación. Y también lo otro tiene que ver con los abordajes de lo que ya está ocurriendo. Muchos de estos niños ya tienen estas dificultades. Y sabemos que lo que él decía, que en determinado momento llega esta poda sináptica que es que hay un montón de conexiones neuronales que si tú estimulás y van para un lugar, o sea, se asientan y siguen por ese camino del desarrollo de esa función cognitiva, si no se produce ese estímulo, eso se poda o se corta, entonces te perdés la oportunidad de mejorar. Y bueno, nosotros vemos que estos niños muchas veces no llegan a acceder ni siquiera a los abordajes que tienen, o sea, porque no hay, o sea, quizás haces un diagnóstico y después no tenés que proponerles porque no tienen forma de acceder, porque sus padres quizás no aportan a BPS, y entonces, y bueno, el Ministerio de Salud, el hospital no se lo puede brindar porque no lo tiene, entonces eso es una cosa, ¿no? Es muy, muy, muy grave. Por eso, o sea, me parece que, está, nosotros en la unidad académica se han hecho algunas cosas, ¿no? En esto de formación de recursos humanos, en lo que tiene que ver, tenemos una diplomatura en neurodesarrollo para los pediatras y otros licenciados, también en la carrera de medicina hay una optativa de desarrollo para tener una mayor formación para dedicarse a eso, quizás hay que seguir profundizando esa parte, también interrelacionarnos, ¿no? Con, me parece, con la educación es fundamental, ¿no? Todo eso. Ahora, me parece súper interesante todo lo que están volcando, hacemos una hora de pausa y ya venimos, me quedo con algunas cositas y ahora les pregunto. Seguimos dialogando aquí en Uruguay Elige con Paula Gándaro, neuropediatra, con Matías Brum, doctor en Economía, y con Fernando Fileita, doctor en Sociología. Hablábamos, hay mucho para hablar y la verdad que es muy interesante, yo me pasaría horas, pero bueno, no tenemos tanto tiempo. Hablábamos vos de que faltan coordinaciones, hablábamos en general, que faltan coordinaciones entre determinadas prestaciones o servicios que brinda el Estado que no están presentes y que hay que trabajar en eso. Este tema, digo por suerte, porque entiendo que han habido avances desde los gobiernos del Frente Amplio hasta ahora en esta materia, pero este tema por suerte se metió en la campaña. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué es lo que falta más allá de todo lo que estamos hablando? O sea, más coordinación entre los organismos, un poco el proyecto de Cristina Lustenberg viene a solucionar eso de alguna manera o cuál es su valoración. Matías, te toca a vos empezar. Me toca a mí empezar. A mí me parece que faltan dos cosas. Me parece que tenemos algunos programas y tenemos algunas políticas y me parece que a eso lo que le falta es cobertura. O sea, tenemos cobertura de programas y políticas que cubren mil niños o que cubren mil doscientos niños o que cubren dos mil niños. Y estamos en una situación de crisis. O sea, no nos estamos dando cuenta que es una situación de crisis, pensando en lo que dice Paula, de que en realidad vos estás fallándole a los primeros mil días, eso te va a generar problemas más adelante. Entonces, cuanto menos atendamos los mil días, más problemas vas a tener más adelante. Y entonces tenemos una especie de lista de espera, que era lo que mencionabas vos. Tenés una lista de espera para todos los servicios de atención que vienen después. Vos no atendés los mil días y después vas a tener problemas con los niños que no saben leer, vas a tener un problema con los niños que tienen problemas de fonodología, vas a tener problemas con un montón de cosas. Entonces faltan recursos. Entonces faltan recursos y faltan recursos coordinados y combinados que llenen a territorio. O sea, falta gente en territorio que esté captando los problemas que tiene la gente hoy en día. Y me parece, desde el punto de vista de las recomendaciones de políticos y las medidas de política que han sido anunciadas, me parece que todas las medidas de todos los partidos me parece que son positivas porque todo el mundo está anunciando que van a luchar contra la pobreza infantil y que van a haber aumento de transferencias y cosas por el estilo. Pero me parece que falta audacia en ese sentido. O sea, me parece que tenemos en la idea, tenemos en la cabeza esta idea de que con 150 millones, 200 millones de dólares resolvemos un problema y eso es solamente mirar este problema desde el punto de vista monetario. O sea, de vuelta, con 200 millones de dólares ponemos transferencias que bajen la pobreza infantil a la mitad. ¿Lo logramos? No. Porque faltan neuropediatras, faltan neuropsicólogos, falta todo un montón de recursos adicionales que tengan que cubrir todo el atraso que tenemos porque llevamos 18 años con 20% de pobreza infantil y entonces tenemos niños en situaciones de problemas que tienen 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... O sea, atacar el problema ahora me parece que está bueno, me parece que la ley que salió, la ley de Cristina, me parece que está buena en el sentido que trata de centralizar o generar una especie de organismo rector que trate de vincular un poco todas las cosas, pero me parece que nos falta darnos cuenta... O sea, no es que no solo se arregla con plata, sino que no solo se arregla con transferencias. Entonces necesitamos, o sea, las políticas anunciadas en términos de vamos a incrementar la TUS un 50% o vamos a hacer un bono crianza doble o vamos a hacer esto, esto, esto en términos de transferencias están buenas, pero necesitamos un paquete de recursos que sean recursos humanos en territorio, que sean médicos y doctores y pedagogos y todo lo que se te ocurra para hacer el apoyo a esta generación que están haciendo ahora y a las generaciones que nacieron en periodos anteriores y que las dejamos por el camino. Y eso es territorio y estamos hablando de que necesitamos miles de personas nuevas, o sea, vínculos formales con el Estado, tenemos que expandir el sistema de salud y meternos ahí a tratar de rescatar gente, porque de lo que se trata es de atender a la población de 0 a 3 en estos primeros mil días para que no tenga problemas y para que pueda tener su desarrollo cerebral, mental y funcional y todo lo que vos sabés, emocional y capacidad de autorregulación, pero también tenés que atender todo el atraso que tenés y es carísimo atender el atraso que tenés. Entonces, una cosa que estábamos comentando es que más o menos el 75% de las familias pobres son informales. Entonces, eso es un problema que vos tenés que tenés desde el punto de vista del acceso a los sistemas de salud. O sea, vos tenés gente que no está en caja, no está en nada, no tiene sistema de salud y no la podés atender. Bueno. Claro, nosotros la atendemos, pero llegamos a hacer el diagnóstico, o algún diagnóstico, pero seguramente con atraso por esa lista de espera, pero después cuando le propones un abordaje, no hay quien trabaje, o sea, no hay fonoaudiólogo, psicomotricista, porque no acceden, porque la salud pública no se las da y porque ellos, como no aportan a BPS, el BPS no les da ese beneficio. O sea, entonces ahí, no sé, ahí en el hospital eso se busca a la vuelta, a ver si hay alguna universidad, algún estudiante, algo que lo pueda, pero obviamente no llega a todos. Por vocación, en definitiva, por no dejar a nadie tirado. Pero no, a mí me parece, ahí va, que esto no es solo una cuestión, como él decía, que no es solo una cuestión, yo no sé de economía, pero no es solo una cuestión de dinero, sino que también uno ve que las familias necesitan un acompañamiento, ¿no? O sea, que no es que solo con eso, o sea, y también como promover también pautas de crianza, cosas que para eso necesitamos gente, necesitamos vincularnos, ¿no? El sistema educativo, el plan CAIF, ¿no? Todo eso me parece algo muy rico que los maestros, ¿no? Lo que detectan, que nos envían a nosotros con las características de los niños, que muchas veces quizás en las familias no se han percatado de alguna cosa, o sea, y también para promover como en esos mil días, ¿no? Cosas positivas, eso. Fernando. Matías, hay una cosa que es clara, es decir, yo creo que un primer paso que es positivo, que todo el sistema político está reconociendo, es que el sistema de transferencias monetarias tal y como existe hoy, tiene que expandirse, tiene que expandirse en cobertura, y tiene que expandirse en suficiencia, en la prestación, ¿sí? Eso nos ayuda eventualmente con otras cosas que se requieren también allí a ir cerrando la canilla que produce este daño acumulado que se viene produciendo desde hace mucho tiempo, pero después están todos los caídos en batalla y las caídas en batalla, digamos, en esta situación compleja de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 años y más, que tenemos que ver cómo lo trabajamos. Hay otra canilla que yo creo que es positiva, que se viene cerrando, que es una disminución notoria de la maternidad adolescente y del embarazo adolescente. Bajo a un tercio en 7 años los sistemas de implantes y de... Subdérmicos, ¿no? Subdérmicos reversibles. Bien. Es un elemento positivo porque esas son mujeres en situación de vulnerabilidad y sus niñas y niños van a estar en situación de vulnerabilidad también. Entonces, si a eso le sumamos transferencias monetarias, si a eso le sumamos CAIF, en donde no es solo CAIF, 4 horas, pueden ser otras modalidades diferentes a CAIF, los centros siempre, en acuerdo entre sindicatos y empresarios, tienen modalidades más flexibles que pueden llegar hasta las 8 horas, 7 horas, entonces cumplen esa doble función que pedía Matías, digamos, liberar fuerza de trabajo y proteger, cuidar y darle un espacio al chiquilín en donde puede potenciar aspectos de su evolución y todo. Si sumamos estas cosas y las vamos articulando mejor, el sistema de salud es un sistema de salud que tiene mucha captación, mucha captación. Capta mujeres gestantes en el primer trimestre una cantidad importante, en el segundo ya buena parte, pero después no siempre tiene capacidad de atender ni por la cantidad de casos que tiene ni por sus prestaciones que no están incluidas dentro de la parte sanitaria o son sociales o van más allá de las prestaciones que están en la canasta digamos del sistema de salud. Entonces allí nuevamente tenemos que coordinar etcétera. La ley que se propuso en el Parlamento y que se votó que Cristina Luzhan venía impulsando hace mucho tiempo porque creo que se votó mayoritariamente por todos los integrantes. Tiene algunos elementos positivos que yo creo que van a ayudar. Uno es un andamiaje de gobernanza que coordine, que fuerce a coordinar a los diferentes prestadores etcétera entendiendo que hoy no tenemos una rectoría sobre las políticas de infancia adecuada. Otra una cosa que a mí me parece buena fue muy discutida y es la creación dentro del Ministerio de Economía de una unidad es lo único que se crea digamos nuevo lo otro se junta para coordinar lo presupuestal y si bien no está dicho tan explícitamente para proteger el presupuesto. La economía política presupuestal en donde niñas y niños no votan por decirlo de forma muy simple pero es más que eso. Sí, sí, sí. ¿Sí? Requiere de un Estado técnicamente convencido de que eso hay que protegerlo donde idealmente la restricción fiscal viene después de que definimos el pago de deuda y la inversión en infancia por lo menos digamos por decirlo de alguna manera que son dos temas intertemporales claves ¿no? Digamos y por otra parte entonces digo protección fiscal gobernanza que coordine y sistemas de información integrados nosotros tenemos una ley muy garantista buena en el tema de protección de datos personales pero que se votó se definió hace muchos muchos años ha habido muchos cambios tenemos que seguir protegiendo los datos la privacidad de los datos personales pero tenemos que maximizar la posibilidad de que el Estado integre fuentes de información no puede ser que madres que están recibiendo canastas del INAU perdón del MIDS del Instituto de Alimentación del INDA del MIDS no tengan automáticamente un sistema que viaja por ejemplo a UCC al igual que el sistema dentro del propio MIDS que no lo tenga o que el sistema de información perinatal no viaje automáticamente al sistema de información de la asistencia social bueno se está trabajando en eso creo que esta ley da un marco normativo para seguir avanzando en eso entonces si vemos para ser optimistas voluntad política hoy al menos de agenda una ley marco que creo que va a ayudar a ordenar las cosas y tal vez un discurso técnico académico de quienes estamos vinculados a estos temas que hagan lo que Matías insiste y lo que Pablo muestra por un lado más audacia precisamos más audacia esto no se soluciona con un poquito de plata y entender el proceso de daño de cómo podemos evitarlo de cómo podemos mitigarlo de cómo podemos eventualmente revertirlo más adelante que produce a las ciudadanas y los ciudadanos del futuro del país a todos es importante entender eso que la sociedad la formamos todos yo en ese sentido junto al paquete digo soy razonablemente optimista pero hay otras veces que lo fui también y después el sistema político no dio los pasos digamos que uno quisiera que diera Naciones Unidas ha colocado esto como un eje clave y yo estoy muy contento de haber sido parte de estas agencias e interagencialidad de Naciones Unidas que ha dicho Uruguay tiene muchas cosas buenas es un país de desarrollo alto en el Banco Mundial pero digamos está dando saltos posibles al desarrollo pero sin esto no lo da sin atacar esto no lo va a dar se me fue el tiempo quería hacerles una pregunta me la tienen que contestar en 10 segundos cada una las transferencias tienen que ser con contraprestaciones tienen que ser con contrapartida que momento no mi preferencia es que no la discusión en todo caso que el otro día conversábamos es entre 15 y 19 años entre 15 y 24 años el instrumento deberían ser o un instrumento se pueden mantener las transferencias monetarias o no las familias pero instrumentos pueden ser becas que naturalmente tienen incorporada la idea de contraprestación porque ahí es donde estamos perdiendo más chiquilines en términos de continuidad en el sistema educativo entonces ahí suman un sistema de becas Rodrigo Alim lo planteó ahora usando parte de los fondos de solidaridad tanto para bachillerato como para esto y hay propuestas de diferentes partidos hablando de eso me parece que es otro instrumento importante para esta etapa de pasar a la vida adulta pero en el resto yo no creo en la condicionería yo tampoco creo no sé mucho de esto pero lo que he visto es que en general o sea lo que vemos que las mamás sobre todo trabajamos con madres muchas veces que son solas ellas quieren lo mejor para sus hijos eso es lo que vemos y realmente lo que se ha visto se ha visto que realmente cuando han tenido invierten en sus hijos o sea yo me parece que no tendría que haber una condición deberían darse sin condición la evidencia internacional en general no muestra efectos mayores de la no condición es decir efectos detrimentales de la no condicionalidad corres un riesgo con el tema de la condicionalidad o sea yo entiendo que tiene como una está inspirado por un buen motivo o sea vos querés dar una transferencia con la contrapartida de que pasa en un conjunto de cosas lo que corres es el riesgo de excluir a los que están en peores condiciones y que no están en condiciones de cumplir con las condiciones no porque no quieren sino porque no pueden y esa es la población más vulnerable de todas entonces en economía hablamos de error de tipo 1 error de tipo 2 en el sentido de que es lo peor si excluir al que lo necesita o sea errarle por excluyendo gente que lo necesita o errarle por dándoles a quien no y estamos hablando de un tema extremadamente sensible entonces yo prefiero cometer el error y darle a alguno que no necesite antes que cometer el error de no darle al que sí lo necesita entonces yo estoy en ese sentido estoy en contra de las condicionalidades para estas transferencias y también acompañar en esto que dijimos acompañar acompañamiento es crucial para las familias muchísimas gracias de verdad Paula Gándaro a Fernando Figueira y a Martín por estar hoy aquí más que interesante ya vamos a hacer algún otro programa más adelante para hablar de este tema muchas gracias hacemos una pausa y ya vemos